Son dos instituciones que conviven en un mismo espacio. El Centro Comunitario depende del Consejo de Educación, del área de educación de jóvenes y adultos. Y lo que hacemos acá es tratar de brindar herramientas para una inclusión laboral para la comunidad en general. Y convive con la Casa Jaime, donde en este momento están residiendo jóvenes, varones, adultos con discapacidad intelectual. Así que es como que compartimos diario, ¿no? Son dos actividades que se complementan, que nos colaboramos mutuamente. Y en realidad, un poco lo que decía también Sonia en el acto, transitamos realmente tiempos difíciles, económicos para la residencia, complicado para lo que fue acomodarse a lo que fue la pandemia y educar en el oficio con la bimodalidad. Y hoy nos encuentra celebrando. Por eso decidimos hacer un patio gastronómico, en donde se puedan vender los productos que los alumnos y alumnas producen, y esto, música y celebración. Y un poco quizás fue eso lo que se contagió en el acto, que perdió toda formalidad. Y la gente nos sigue acompañando. Así que, felices. Pero la verdad que la pasamos hermoso. Y yo, digamos, mi emoción tiene que ver, porque a ellos los conozco desde hace tantos años, a Carlitos Amé cuando estaba hace más de 30 años con el tema de la Asociación Olímpica Especial, lo que organizaban, lo que ha trabajado Adela, Lichy, y sigue con Bladero, ¿viste? Entonces... Ha traspasado generaciones esta actividad. Siempre, digamos, con las personas con discapacidad, buscándole no solo un futuro mejor, un presente mejor y maravilloso y distinto, como se lo merecen. Así que eso mueve muchísimas emociones.